Tiene cumplida la entrega de leche a la industria en correspondencia con la cantidad de productores que tiene con esos fines. Al concluir el año sobrepasarán los 4.000 litros. Los cultivos varios, misión fundamental de sus asociados, también tienen estadísticas relevantes. Hasta este momento la cooperativa ya tiene alrededor de 25.000 litros de leche por encima del plan. Debemos cerrar el año con alrededor de 40.000 litros de leche por encima del plan. La carne la tenemos sobre cumplida sin ningún tipo de problema. Ya estamos al 115% de cumplimiento. Así como los cultivos varios, donde los granos, lo que se nos quedó un poquito es por problemas de productos y cosas que nos impidieron obtener una cosecha superior. Y es lo único que nos quedamos un poco por debajo del cumplimiento. Inmersos en terminales presente año ya tienen proyección para el 2024. Esperamos algún cambio. Esperamos algún cambio donde se puedan proteger un grupo de campesinos. Que se les pueda ayudar en una serie de recursos porque cuando valoramos el precio, que tenemos que por ley venderle a bajo precio a él, porque es nuestra razón de ser. Pero lo comparamos con el precio que tienen que adquirir ellos los insumos es muy por encima de la capacidad que tiene el campesino para poder producir. Es decir que esperamos que se tenga en cuenta esto y que haya alguna mejoría para la atención que hay que tener con los productores, que hay que darle a los productores. Mejorar las atenciones a los campesinos con prioridad en la entrega de insumos será una aspiración a partir de enero. Momento donde inicie el acopio de alimentos que respondan a la nueva contratación. Según ellos debe ser superior y que ajusten a lo que cada cual produzca. Guillermo Martínez López, Notisur.